Paulina Rubio estalló contra conductora en plena entrevista porque no le gustaron como las preguntas, ¿no? La cantante fue invitada al programa Yahora Censole se llama para promocionar su nueva canción, pero pues desde el principio parece que las cosas no estaban bien con la conductora que se llama Eva Soriano. La exhibió por llegar tarde, a lo que Paulina respondió que se había llegado a la hora pactada, pero tuvo problemas cuando le colocaron el micrófono. Al parecer desde ese momento las cosas comenzaron mal, o sea, la evidenció de quedar mal, ¿no? Es que los españoles son bien claridosos, ¿no? Son bien así, bien frontales y pues dicen las cosas como son. Siempre ha sido así la televisión de allá. Ahora esto es como, siento que se ha vuelto a nivel mundial como que todo mundo puede ser mucho más frontal, pero por las redes, pero los españoles desde siempre, ¿no? Desde siempre. Pues sí, como que son muy directos. No, ese video me hizo la mañana de manera de Paulina de robarse el show y de, pues antes de promoción finalmente, entonces tenía que hacer que todo mundo hablemos de ella y lo logró con su declaración. Es que por ejemplo le dice, dice, yo ya en mi casa tengo un trocito de España, entonces, claro, mi hijo es un trozo de España, menciona la cantante, mientras la conductora le dice, ah, pensé que te había llevado una piedra o algo. En medio de los aplausos por el comentario de la conductora, Paulina voltea hacia el techo y señala, ay, también, 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 ay, qué mala. Pero lo estaba diciendo con tono de española. Ah, ok. Igual inmediatamente se levanta de su asiento, se pone enfrente a la conductora que está sentada y le dice, límpiame el chucuchuquis, si puedes, coño, que me limpies el chucuchuquis.